¡Oh! ¡Vola de la mar! ¡Qué bonita volar! ¡Para la carrera! ¡Dijamos a soñar! ¡Cuando era soñar! ¡Echegó la tierra! ¡Se volaría! ¡Oh! ¡Vola de la mar! ¡Qué bonita volar! ¡Para la carrera! ¡Oh! ¡Vola de la mar! ¡Qué bonita volar! ¡Para la carrera! ¡Echegó la tierra! ¡Para la carrera! ¡Vola de la mar! ¡Qué bonita volar! ¡Para la carrera! ¡Oh! ¡Vola de la mar! ¡Qué bonita volar! ¡Para la carrera! ¡Bériman a soñar! ¡Para la carrera! ¡Bériman a soñar! ¡Bériman a soñar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!